¡Buenos seres, Grupo Privilegio! Desde que ya no está, él empezó a vagar Su alma inteligente sin opción a muerte por la eternidad Se conocieron en un frío diciembre tres años atrás Y él quería asustarla por el ventanal Y ella lo asustó cuando le sonrió Y él miró en sus ojos y cayó en su fondo Hasta su corazón Ella es una loca, loca perdida El amor se va a la herida Y se amaron bailando sin tiempo Sin campanillas que cantaban en el viento Ella es una loca, loca perdida Y se parece fuego y policromía En tantos de las locas se quieren casar Y el padre de ella no lo quiere aceptar Y ahora solo estamos separados No hay nada que nos una Ya todo está firmado Y ahora solo estamos separados No hay nada que nos una Y ahora solo estamos separados Ahora nos perdimos lentamente Ya todo está firmado Oye Morena Oye Morena Te tengo en la mira Con privilegio No hay nada que nos una Y ahora solo estamos separados Se, se, separado Se, se, separado Puerto Rico gana Cuando lo escuché mi vida empezó a cambiar de felicidad Porque es alegría total Donde quiera que yo voy allí está Para conquistar Con la fiebre que contagia Poco a poco los sentidos dejando de envolver Con la música que chica Se sonrió y el vino en sus ojos Y cayó en su fondo hasta su corazón Ella es una loca, loca perdida En la dulce de alma ira Y se amaron bailando sin tiempo Sin campanillas que cantaban en el viento Ella es una loca, loca perdida Desaparece fuego y policromía En tantos de las locas se quieren casar Y el padre de ella no lo quiere aceptar Separados Ahora solo estamos Separados No hay nada que nos unan Ya todo está firmado Y ahora solo estamos Separados No hay nada que nos unan Separados Ahora nos perdimos Lentamente Ya todo está firmado Oye, morena Te tengo en la mira Con privilegio ¡Oh, oh, oh! ¡El público! ¡Oh, oh, oh! Y ahora con el viento bonito ahí ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Se, se, separados Y ahora con el viento separado Se, se, separado Y ahora con el viento separado ¡Oh, oh, oh! ¡Puerto rico gana! ¡Eh, eh! Cuando lo escuché Mi vida empezó a cambiar de felicidad Porque es alegría total Donde quiera que yo voy Allí está Para conquistar Con la fiebre que contagia Poco a poco los sentidos Dejándote envolver Con la música que llega A tu ser De seguida me emociona Y me llama la atención Este ritmo que me llega al corazón Porque me sube, sube Un sábado sábado por los pies Y un meneo, meneo Que me llene el cuerpo de placer Y cuando bailo Que cierren las nubes Y voy moviendo las cadenas Con un baby ¡Lleva, lleva! Y yo me dejo llevar Para donde quiera, quiera Que me ponga el ritmo A gozar Por eso te invito A bailar conmigo Y que te quedes Para un pasito como un pirón ¡Uepa! ¡Que suene, que suene! ¡Privilegio! ¡Díselo! ¡Privilegio! ¡Sube, suene! ¡Sue! ¡Grupo Privilegio! ¡Sue! ¡Yantre! ¡Me encanta! ¡Brutal! ¡Cendío! ¡Celine, buenas noches! ¡Bienvenida! ¡Buenas noches! ¡Qué gusto estar aquí contigo! ¡Te deseo tantas cosas bonitas! Un honor para mí tenerte aquí Igual que Omar Que lo conozco de muchos años El honor es para nosotros Te felicito Estás haciendo un trabajo excelente ¡Vámonos! ¡Un aplauso! Y a la gemela ¡A la gemela! ¡Sube, sube! ¡Johanna! Sí ¡Johanna! Muchas gracias Un privilegio para nosotros Estar aquí Para mí muchos años De trayectoria De escuchar su música De admirarlo De siempre Amigos Hoy solo somos amigos Ahora nos une el cariño ¡Y adiante! Todo se acabó Lo decidió el destino Amigos Hoy solo somos amigos Qué triste es tener que decirlo A mí con Omar le queda mejor que a mí ¡Ay, ay, ay! Mira, chicos Lo nuevo Privilegio Cuénteme el tema Omar Cuéntame, dime Bueno, de verdad Estamos sumamente contentos Es un junte de artistas Yo soy un admirador de años De Celine De Johanna Igualmente Porque mira Hace años que nosotros Todo es recíproco Y todos esos artistas De la mano de nuestro amigo Guayo Él tenía ese sueño De hacer un grupo Él dice algo diferente Y buscó el nombre perfecto Privilegio Para nosotros es un privilegio Pertenecer a esta familia Esperamos que la comunidad dominicana Puerto Riqueña Y el mundo entero Nos apoyen Porque estamos llenos de cariño Para ustedes Yo recuerdo la buena época del merengue Cuando Mayri Seliné Y ahora niña baila Y este estaba con los hijos Ay, 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 ay Mira, con los hijos de Puerto Rico Yo acabo de cantar No hagas eso Porque, mijo Me vas a hacer lucir mal aquí Y eso era una cosa espectacular En la hacienda con triclos Siempre alternado Mayri Seliné Y los hijos de Puerto Rico Y son gratos recuerdos De verdad que sí Claro que sí Igual que ambas Con tu hermana Que estuvieron muchos años De estando mucha buena música Y este merengue Que me corre por las venas Y muchas gracias Porque eso es lo que queremos El apoyo Y que viva el merengue La República Dominicana Y a toda la gente Que esté pendiente Estaremos en el winner En la fiesta de Sábado de Gloria Sábado de Gloria Compartiendo con Un sinnúmero de artistas Grandes El número El número Que lo den El número Entre amigos Y yo creo que Los que más van a disfrutar Es el público Porque cada artista Va cargado de emoción Y de llevarle buena música Para contratación De privilegio Una vaina bien 960-2996 Tiro de nuevo Guayo Guayo Récord 960-2996 Guayo Récord Para Velay Gosa Cierto Muchachos Seliné Es un placer Omar un placer para mí Igual que Johanna Gracias Le deseo lo mejor del mundo Y yo estoy aquí a su orden Gracias A ver Gracias Puerto Rico Lo que yo pueda hacer Yo estoy aquí para Yo estoy aquí para ustedes Igual que Respeto mucho El trabajo de todos los músicos De siempre Respeto mucho Y estoy bien contento Que el merengue siga Que el merengue viva Porque ustedes saben Que el animador de este programa Tiene sangre De merenguero Merenguera Así que aquí está la plataforma Para sonar la buena música Del merengue Gracias Y el aplauso para privilegio Gracias los muchachos Eso Gracias Óyeme Adolfo Mira lo que tengo Yo empecé Yo quiero que vean esto Es que ayer Estuvimos en En el evento En Vega Alta Y fue una sorpresa para mí Porque fui Me nombraron Elegido por el pueblo El Rey Momo Elegido Por el pueblo Exacto Ellos lo votaron Estuvimos Adolfo Esa plaza Ayer Con el show De Puerto Rico Gana A las 2 de la tarde Estaba llena Total Pero llena Total Gracias A nuestra buena gente De Vega Alta Nuestro amigo Que nos dio la oportunidad De ir para allá Bien emocionado Porque todos me fueron A ver bailar Y estoy muy contento Y lo quería agradecer Y entonces en medio del show Ellos habían hecho Un escogido En redes sociales Que quien quería El pueblo Que fuera El Rey Momo Como de este año Y fue Alex y Jay Para mí Mira Pero modelale Modela 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 Carnaval Vegarteño Gracias a nuestros amigos De Vegarte Y todas las áreas La pasamos brutal Y me encantan Los eventos En vivo Y como tú sabes Nosotros venimos De los eventos De la calle Con la gente Con el pueblo Es una adrenalina Que para los que Le gusta Como a mí Que me apasiona Es otra cosa Es brutal Sentir la gente El cariño Nos retratamos Nos saludamos Disfrutamos con la gente Es algo bien bonito Así que gracias Vega Alta Adolfo Sí Hoy vamos a estar Espectacular El programa Nadie se lo puede perder Viene Sábelo todo Viene Dos Sábelo todo El que tiene que ser Ya la gran final Que viene hoy De la semana La final semanal Sí Y el que faltaba Que quedara un empate Que hoy decidimos uno Así que hoy Va a estar brutal Que están que no pierden Viene por ahí La calle de Comerillo También hablar Del lindo y hermoso Pueblo de Comerillo Viene por ahí Señoras y señores Ahora Lo que a usted le gusta Los perritos Señoras y señores La bolera Karina Por 200 dólares Y mira que está ahí Vamos a ver esos perritos Este French Bulldog Los que te gustan Míralo 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 Pepe Ahí está Oye Pepe Cuéntamelo ¿Cómo se llama El primer perrito? Mira que lindo Este es Spooky Aquí estoy con su dueña Que se llama Karen Karen Buenas noches ¿Dónde nos visita? De Bayamón De Bayamón Y cuéntame ¿Qué raza es Spooky? Un French Bulldog French Bulldog ¿Y duerme adentro o afuera? Duerme adentro 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 Mira que lindo Dale la carita Aquí que déjame la carita Mira Si se lo tratan como un bebé Mira Mira cochita Más Señor mío ¿Cómo se quieren los perritos? Mira para allá Bueno Karen Yo necesito Que usted lleve Spooky La parte de atrás A la puerta Y Trate de que Spooky Tumbe todos los pinos posibles El más que tumbe Le regalamos 200 dólares Buenísimo Y si viene un perrito Y tumba todo Le damos 400 dólares ¿Qué rayos? Oye y deja que vean Que Spooky vino Con la familia completa Qué lindos Que son los French Bulldogs Me encantan Vino con la familia Pepe Si va a ver ahorita Dale dos minutitos Dale dale Vamos a ver a Spooky 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 se asustó Espérate Spooky se retractó Vino para atrás Ay Dios mío Vino para atrás Spooky Spooky Vente Spooky Vente Spooky Vente Spooky Vente Spooky Está pensándolo Spooky Está pensándolo Spooky Spooky Vero el juguete Lo está oliendo el pino Spooky vente Vente dale Spooky Ay Dios mío Spooky Spooky se asustó Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí va Pensadín Ahí va Está pensando en la estrategia Sácale un canto de jamón A ver Sácale un canto Dale dale una salchicha Para que vea Vamos Dale Spooky Dale Spooky Spooky Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí va El freno Lo está pensando Qué lindo está Cinco Cuatro Está pensando Por dónde pasar Sin tocar ningún pino Dos Un segundo Spooky no pasó Spooky no pasó Vamos a buscar a Spooky Spooky Es que Spooky se porta tan y tan bien Que no quiso tumbar nada Viste Es bien bueno Bueno vamos con el próximo Gracias Karen Spooky no tumbó ni uno Oye qué cosa Pero ahora Viene por ahí Luis Y trae a Canelo Vamos a ver Ahí está Canelo Ahí está Canelo Canelo le tiene miedo a la cámara Dale Canelo Dale Canelo Ahí está Canelo Canelo qué pasa Canelo Luis cómo estamos Buenas noches al micrófono Estamos bien Gracias a Dios De dónde nos visita usted De Loíza Piñones De Loíza Piñones Mire y cuénteme de Canelo Se porta bien Regular Cómo es Canelo Se porta bien Hace caso Tiene nueve años conmigo Nueve años Nueve años Mire y qué raza es Canelo Este Pipo y Rockweiler Mezclado Ah Súper Pues mire Lleve a Canelo Este mi amigo Luis Y trate de que Canelo Tumbe todos los pinos posibles Está bien Vamos a ver Cómo le va Canelo Canelo Tiene de Pitbull Y de Rockweiler Está Esa mezcla está heavy Mire el que tengo detrás Se parece a Canelo No quiere ir a la puerta Mira Canelo está grande Canelo si va por el mismo medio Lo puede tumbar todo Y sí Canelo yo creo que se puede llevar Los 400 dólares hoy Y a rayos Ay no quiere ir Canelo Canelo no quiere Dale Canelo vente Puso Puso el parking Puso el parking Ahora sí Ahora sí Canelo Canelo vente Canelo dale Ahora sí con ganas Canelo está cansado Canelo no tiene Canelo Vente Canelo Ven Canelo Ven Vamos papi Ahora sí Canelo Mira que se acaba el show Ven Canelo Dale para acá Dale Canelo El va en slow motion Ahora sí A punto de tirar la patita Ay bendito El primer paso Vente Canelo ven Mira que viene Mira que viene Alexandra Canelo Llámalo Luis Llámalo Luis Sácate un canto de algo Un bacon algo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Canelo se acogió el retiro Ay no pudo ser Gracias Luis por haber traído a Canelo Bendito Bueno No pudo ser Canelo se quedó ahí Yo ahora Me traen a la prieta Antonia viene Y me va a traer a la prieta Vamos a ver Porque el va Ah mira Ahí está la prieta Ahí está la prieta La prieta Mira para allá La prieta Antonia buenas noches Bienvenida a Puerto Rico Ganado De dónde nos visita De qué pueblo De Morobis De Morobis Mire Cuénteme de la prieta ¿Cuántos años tiene la prieta? Tiene como nueve años Mira que linda Mira que mía Bueno Antonia Trate de que la prieta Tumbe todos los piros posibles Buena suerte Vamos Antonia Antonia pasa por la parte de atrás Vamos a ver Tiene buena posibilidad Tiene buena posibilidad Mira que cariñosa en la prieta Vamos yo Mira por la parte de atrás Yo tengo fe en la prieta Vamos a ver Ahora sí Si tumba uno se va adelante Vamos Con uno se va adelante Así mismo es JD Vamos mami Vamos con chica Vente dale Por ahí viene Ay mira tía linda Se salió de la prieta Y por iba Tumba 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 Dio reversa Vente prieta Vente prieta Vente prieta Vente prieta Vente Vente Una vuelta Antonia Llámala Antonia Y volvió Dale Antonia Llámala prieta Y por el medio Ay no Ella no quiso tocar ningún pino Se protegió a ella misma Y tumbó cero Bueno Gracias Antonia Por traer la prieta Agarra prieta Agarra prieta Muy bien Están en paz Están en paz de todos Alex Están en paz de todos Pero por ahí viene Mía Otro Y anda con Lumari Lumari el micrófono Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás mi amor? ¿Estás bien? ¿De dónde nos visita? De Bayamón De Bayamón Mire y Espérate pero Ese no es Spooky Otro Frenchy ¿Ese se parece? ¿Ese es otro? Sí Es más bebé Ese es más bebé Sí, ella tiene un añito Ah, y es nena Mía Qué linda es Mía Mira, mira, mira Qué preciosa Mía Bueno Lumari Necesito que Mía Tumbe todos los pinos posibles ¿Está bien mi amor? Vámonos Buena suerte Lumari Pasa por atrás con Mía No, por allá Por allá Con que tumbe uno Con que tumbe uno Se lleva los 200 dólares Con que tumbe uno Qué lindos que son los Frenchy Alex Los French Bulldogs Mía tiene todas las de ganar Vamos Mía Ahí está Con uno se va adelante Ay Dios mío Ahora sí Por ahí viene Mía Ven acá para que llame a Mía Vamos Mía Por ahí viene Mía Por ahí viene Mía Lista para tumbar Para tumbar los pinos Mía Busca por dónde pasar No encuentre por el medio Encontré un huequito Espérate, espérate Fue para atrás Fue para atrás Ahí va Mía Ahí va Mía Ahí va Mía Vamos Mía Por ahí mismo Por ahí mismo Se fue adelante Se fue el baro En el primero de la noche Está adelante Está adelante Como una Bueno Ahora viene Lady Lady Tráigame a Lady Vamos a ver Lleve a Lady Mira Lady Alex Ay qué linda Lady Cuál es el nombre De la dueña Cuál es su nombre Jenny Lu Jenny Lu ¿De qué pueblo viene? Bayamón De Bayamón Jenny Lu Trate de que Lady Tumbe todos los pinos posibles Está bien Mire quién le hizo ese traje ¿Lo compró? Sí Muy bien Qué linda está Pues dale Vamos a llevar a Lady Buena suerte 200 dólares Para el perrito ganador Vamos a ver Ahí está Lady Fashion Lady tiene un part-time de modelo Tiene un part-time de modelo Lady Está fashion Fashion Ahí está Va por sus pasarelas Antes de tumbar los pinos Ahí le pueden poner la canción Del modelo 1 Bueno Tiene que sobrepasar Un pino Un pino Viene Lady Vamos Lady Vamos Vamos Lady Por ahí viene Lady En su pasarela Ahí va Vamos Pasa por acá Para que llame a Lady Creo que va a tumbar bastante Creo que va a tumbar Y va inspeccionando Ahí va Ahí va Se empató Se empató Y pasó bien cuidadosamente Y tenemos un empate Con un pino Tumbado Ok Bueno Gracias Ahora viene Otra Lady Esa es otra Lady Viene con Marisol ¿Pasa por acá? Esa se llama Lady También es Tocalla Ah pero Es otra raza Giro para allá Marisol Buenas noches Al micrófono ¿De dónde nos visita? De Barrio Obrero De Barrio Obrero ¿Y qué raza es Lady? Es un chizo con un roguali ¿Chizo con qué? Roguali Wow Sí porque es grande Ok Es grande Pues Marisol Lleve Lleve a Lady A ver cuántos tumba Buena suerte Gracias Ok Vamos allá Vamos a ver Con razón Yo lo vi cuando entré Y dije Contra un chizo gigante ¿Qué es con roguail? Qué cosa brutal Ahí va Nunca había escuchado Esa combinación Y por ahí va Lady Vámonos Vamos Lady Vamos Ahí Vámonos El récord es uno El récord es uno Vamos a ver Y Lady es grande Vámonos La meta tumbar es uno Así mismo es Vamos Lady Vamos Y otro más con uno ¿Qué vamos a hacer? Hay triple empate en uno Este esto empatado Bueno Vamos con Princess Por ahí viene Princess Pepe Por ahí viene Princess Con Yvonne Yvonne nos trae a Princess Por ahí viene Ay Mirá Princess Princess Qué linda Una cosita Mira, mira Qué chulería Es un pomeranian ¿Verdad? ¿Qué raza es Yvonne? Pomeranian Perfecto Yvonne ¿Y usted viene de qué pueblo? De Carolina De Carolina Yvonne Trate de que Princess Tumbe todos los posibles Viene Vamos arriba Voy a tratar lo más que pueda Vámonos Vamos Voy a Princess Viene Esto está empate Aquí hay tres empates Vamos a ver Le tenemos fe a Princess Bueno, mi primera perrita El papá Era pomeranian Tan lindos que son Por ahí viene Princess Está preciosa Vamos Princess Vamos Princess Ay, Princess Modelando su paldita Ahí bien linda El tutu ahí Vamos Vamos En su pasarela Modelando ese tutu Mira qué linda Vamos Princess Vamos Dale Princess Túmbalo Tienes que tumbar dos Princess Tú y te llevan los 200 Tú lo eres Mira qué linda Ay Dios mío Vente Princess Ahí va Ahí va Ahí va Ahí tocó Pero no se cayó Bueno Por poquito Gracias Yvonne Bueno, me dicen que hay un triple empate Tamiya, Lady y la otra Lady Sí Hay un triple empate aquí Aquí está Le voy a dar 100 dólares a cada uno A cada uno Son de los tres Pérate Alex, mira esto Deja ver Mira, esto tiene la familia de Spooky, ¿verdad? De mía Mira lo que lindo este French Bulldog ¿Cuántos meses tiene? Tres mesesitos Alex, mira este mesura Me encantan Gracias, Pepe Dale, Alex Seguro contigo Muy bien Oye, mira quién está ahí Señores, señores El mago Dímelo, mago Dímelo, dímelo, dímelo ¿Viste? ¿Cómo estás, Alex? Soy el rey mombo No, y te queda lindo Y te queda lindo Y te queda lindo, ¿viste? Mira, Alex Hoy tengo algo interesante Le pedí a producción Que buscara un niño en el público Un niño Y está ahí Venga para acá, papi Un niño ¿Cómo te llamas? Joxan ¿Cómo? Joxan Joxan, dame un puñito Ahí está Joxan, ¿has hecho magia alguna vez? No ¿No? Ok Joxan, abre tu mano Mira, 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 mira No, no, aquí, 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 aquí Aquí, 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 mira ¿Cómo lo hizo? ¡Bien! ¿Cómo lo hizo? Joxan, coge la bolita Si producción puede darle un close-up a la bolita Joxan, estírala Para que veas que no se divide a la mitad ¿No? ¿No? ¿Solamente es una? ¿Sí? Ok, Joxan, abre tu mano La voy a poner en tu mano Y cuando yo la ponga en tu mano Tú cierras el puño bien duro Apretando la bolita bien duro, ¿está bien? Y no la abras para que no se caiga Cierra el puño duro, Joxan Sin mi dedo Pon el puño hacia abajo Joxan, sopla Joxan, hiciste magia por primera vez Ahora no hay una bolita en tu mano Mira, voltea tu mano Y ábrela ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Mira ese aplauso para Joxan Mira Mira, Joxan, pide aplauso Joxan, hazle Joxan, ¿dónde tú sacaste la otra bolita? Yo lo sé Espérate, Joxan, espérate Abre tu mano Abre tu mano Te voy a dar las dos Y cuando yo te dé las dos Tú las apretas bien duro en tu mano ¿Está bien? Cierra el puño, Joxan Sin mi dedo Ponlo hacia abajo Ahora sopla, pero más fuerte Joxan, volviste a hacer magia Con una bolita más grande Mira ¿Qué rayos, Joxan? ¿Cómo lo hizo? Dale ese aplauso a Joxan Mira ¿Joxan, te gustó? ¿Sí? Chácala, Joxan Ahí está Oye, Mago Gracias Quédate aquí, Joxan ¿Dónde te puedo conseguir? Fácil Si tienes Instagram Tienes Facebook Mago MC Alex, bien importante Por ahí vienen las escuelas Las graduaciones Estás llamando a todo el mundo Así que no pierdas tiempo Toma una foto en pantalla Y llama Perfecto, muy bien Yo voy a una pausa Pero quédate ahí Porque vengo con el Sábelo Todo Vengo con el Open Talent Show J.D. Herrera Quédate aquí con mi cinta Te voy a dar aquí Me voy a dar la cinta del Rey Momo A rayos Te ve aquí bien chévere Aquí, mira Ahí está Venimos a la milla Ya regresamos El Rey Momo Rey Momo Vengo ya Quédate ahí Que estamos en vivo